¡Suscríbete al canal! ¿Qué dicen ustedes? Saluden, saluden. Hola, hola, hola. Hola a todos. Y pues bueno, chicos, pues para los que habrán visto el segundo capítulo, y a los que no lo vieron, les voy a dar un breve resumen de lo que hicimos, ¿no? Venimos a esta casa, a una granja, y pues vimos a este pequeño aldeano que estaba encerrado. Él nos dijo que teníamos que ir por la reina, por la reina babosa o la reina slime. Y pues tenemos que poner aquí algo como una baba, supongo que es como una baba que dice en el libro. Y pues lo que tenemos planeado hacer en este capítulo es ir rápidamente por el slime, por la reina, y poner la baba y hacer un poquito de las otras misiones, ¿no, chicos? Recuerden que cada capítulo dura entre 20 y 15 minutos, si no es que más. Así que vamos a ver, chicos, rápidamente a dónde eran, chicos, que yo no me acuerdo. Por la granja esta, la casa esta de... por las escaleras que... Ok, vamos. ¿Sigues? Sí, 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 sí. Guay. Nada, chicos, recuerden que también pueden apoyar muchísimo esta serie dándole like y comentarlo, ya que eso apoya bastante. Ahí está la reina, ahí está la reina, se llama no sé qué. Se llama Nether of Lanker. Vamos, YOLO. ¡Qué gorda! ¡Qué gorda! ¡Qué gorda! Yo estoy pegando ya tiros desde aquí. Mira sus ojitos, sus ojitos, a la ver ya. Dale, dale, dale. ¡No mames! No mames. Matar a eso. Dale crítico, dale crítico. Luego hay que... No más que no viene con comida, güey. Yo le estoy dando flechas. Lo, 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 lo. Muere. Chiquita. ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, buena, buena, buena! ¡Ay, que se divide! Ya sé, ya lo dije. Sí, que está cabrona, eh. Soltó algo, soltó algo. Tengo algo, no sé qué mierda es. ¿Qué es, qué es, qué es? O una botella, no sé. Se llama Kere Strak. Es eso lo que quiere el aldeano para liberarlo. Eso es, eso es, eso es. Oye, qué rápido la matamos, LOL. En breve. Oye, ¿dónde? Acá. Era una gorda fácil. Una gordibuena. Vamos. Aflojó rápido, vamos. Aflojó. A ver, vamos. Ha hecho bueno. Entonces, a ver qué nos dice el maldito aldeano. A ver si uno las hace de pedo otra vez y... Tenemos que ir ahora por otra cosa. Vamos a tirar esto. ¿Seguro, Astro? Chica, sí, sí, sí. Es esto, es esto, pio. Sí, sí, 100%. Ahí está. ¿Qué dice? Thanks. ¿Qué dices tú, Iván? Gracias de nuevo. Ya no me he enterado. Gracias de nuevo. Estaré disponible para ayudar a la gente con la guerra de Erovine. Cuando la guerra de Erovine termine. Ok, ok, ok. ¿Y qué? Ahora, ahora ya, ya. No, ya lo completamos el paso. Ya ahí dice en el chat. Ok, ok. Entonces, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue en el libro? Sigue el... Creo que el 6. Vamos a ver. Cheque, cheque. Sigue el... Sí, el 5. Ok, ok. A ver qué dice. Ah, el 5 es el... ¿Cuál es? El de ir a la montaña, creo que era. El de la lava, ¿no? Sí, a ver, Iván. Que nos lean. Que nos deleite Iván con su bella... A mí pasarme el libro, que lo perdí. Mató, mató, mató. Sí lo tiene. Sí lo tiraste. Vale. Tenerlo ya lo tengo. A ver. Yo voy tirando cosas por ahí. A ver, la quest 5. A ver. Sí, pone que entremos en la... Que volvamos a la montaña. Y entremos a el... ¿Portal? Al portal. Sí. Es que ese paso antes... Como ya les habría dicho, chicos, este mapa ya lo hemos jugado, pero... Llego a un cierto punto que no le entendíamos ni mierda. Entonces, por eso ya lo cancelamos. Pues decidimos grabarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Está bastante bueno, eh. Ajá, está bastante bueno y pues vamos a ver. Pero, chicos, le digo que no sabemos nada. Pasamos creo que hasta este punto, hasta las montañas. Si de ahí ya no supimos qué hacer. ¿Verdad? Sí, sí, sí. De ahí ya no supimos ni qué mierda hacer. Vamos al pueblo y de allí. Te vamos a esperar, Iván, güey. Vas bien adelantado. Vas bien acelerado, puto. Vamos. 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 Vamos, ladies. 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 Ladies and motherfuckers. A ver. Yo digo que es acá, ¿no? Sí, sí, sí. El camino este que lleva a la cima de Rohan. De Rohan. Roja. Vamos, sí, por favor. Rosa. De Rohirrin. Rohirrin. Vamos, sí. Oye, esa de los señores de sanidad está buena, ¿no? La del joven. Eh, pero no corráis, tío. Ok, ok. ¿Me dejáis atrás? ¿Tienes comida o no tienes comida? Yo tengo comida, 37. Tomen. Creo que Iván no tiene. ¡Tomen! ¡Tomen! ¿Ivan, tienes comida? Ah, no, no. Sí, sí, yo tengo comida. Ok, vamos, vamos. Podría montarme un McDonald's ahora mismo. Un Burger King. Un Burger King. A ver, yo digo... Esa es la derecha, sí, sí, sí. Sí. No veo un pijote, eh. Esto de encerrarme en un cuarto osculo con dos hombres no me mola, eh. A ver, va. A ver, no. YOLO. No, no era aquí. Pero, pues... No, esto es una prisión. Aquí hay alguien. No sé, hay que matarlo, seguro. No sé, dice... ¿Qué es lo que necesita, nada? Nada, no. Aquí es como una cabaña o no sé. Es algo así. Pues sigamos, déjalo allí. Déjalo atrapado allí, vengan. Vamos, ya, déjalo. Pobrecillo. Yo me acuerdo... Yo me acuerdo que leímos no sé qué de tres números. ¿Os acordáis que había en el episodio anterior? Sí, sí, de tres números. Ah, había que... Chiquen. Mira, la luna. La luna. La luna. Dios. Estas texturas se enamoran. Sí. La luna de Mordo. La luna. Vamos a ver, estamos subiendo la montaña. A ver, espérenme, te bajo la música de Minecraft porque otras ya están cagando. Pues bájale todo. Rápidamente, vamos. ¡Oye, aguas, aguas! ¿Qué, qué, qué? ¡Oh, oh! ¡No, no, no! Quiero un lagazo. Venga, venga. Iván, viene bien a todos. Tranquilo, yo cubro las espaldas. Ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Es nuestro guardaespaldas, así que sigamos. Mira, qué bonita la lava. Sí, ya sé. Pero es para esa lava. ¡El zombi que va detrás tuya! Ya, ya lo miré, ya lo miré. Vamos, vamos, arriba. Me lo endorsa a mí, ¿sabes? Me lo tira. A ver. Ahí, ya estamos aquí. Vamos a entrar, a ver. Hola. Hola, macho. Hola. Vaya, qué bonita. ¿No os decía yo que esto era peor que Rohirrim? ¿Rohirrim? ¿O Rohan? Sí, sí. ¿O Rohan? Yo recuerdo de la del Señor de los Anillos 3, que la última guerra, no sé si la miraste, Iván. Que era que iban todos los caballos, eran más de 20.000 caballos, no sé qué. Tenemos que entrar al portal, ¿no? Vamos. YOLO. ¡YOLO! ¡Hala! Voy. Es derecho. Vamos, Iván, nota atrás es. Ya se irá, ¿hasta dónde va? ¡Hala, hala, hala! ¡Mata, mata! ¡Hala! ¡Y esa madre que es! ¡Negro! ¡Lame reídos! ¡Lame, dale, dale! ¡Me están matando, tío! ¡Pero matenlos! ¡El Iván! ¿Y el Iván por qué no habla? ¿What the fuck? Se murió. Pues se fue. Iván. Iván. No os preocupéis, estoy vivo. Que llevaba la flecha en la boca, ¿sabéis? Llevaba el arco en la boca. ¡Muérete, para allá abajo! ¡Oh! ¡Eso es todo! ¡Vamos! Dejen comer, dejen comer, aguanten. Ahí está. ¡Venga, vamos! Eh... A ver, viene un zombi allá. Vamos a tíralo. ¡Oye, viene el otro! ¡Uno detrás de otro, cabrón! ¡Ele, ele, ele, ele! ¡Vale! Ahí está. ¡Como guiado, tío! Eh, a ver. ¿Ahora dónde? ¿Arriba? ¿O qué cojones? Sí, ¿no? Supongo yo. ¡Oh, sí, 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 sí! Es un castillo, tío. Ey, ¿cómo subimos? Ah. ¡Oh, qué cojones! Por acá, a ver. Ah, no, era. No, 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 no. No era por acá, creo. Es acá, ¿no? ¿Esto es una broma o qué? No, está acá. Ya, ¿cómo me caeran los esqueletos? Quema, taya, dale, puto. ¡Vámonos ya! ¡Déjenlo ahí! ¡No, de pleno, colega! Ya, ya está. Vamos, vamos, al castillo. ¿Y va, no está? Aquí, aquí. Allí. Acá estamos, acá estamos. Acá, acá. Vengan, vengan. Sí, yo veo. Run, run. Run, bitches. Run, bitch. Mata, mata, la vez, mata. Uy. Jajaja. Tú también, vengas, eh. Este güey viene. Te invito a mi piscina de agua caliente. ¡Eh! Ahí, allá. Al jacuzzi. Al jacuzzi. ¡Eh, no mueve! ¡Ayúdame! ¿Por qué no mueren? No sé. Es que se aguanta un montón, acuérdate. Ahí está el alcohol, tío. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos. Pobre chaval, le han caído las flechas de su vida. Ya sé. Vamos. Parecía una diana. Está súper guay el castillo, eh. La verdad es que se se ha amancurado. Repiola. No mames, güey. No mames, güey. Güey, no veo nada. ¿Cómo hice, güey, tío? ¡Uy! Full... Full diamond. Joder, güey, ya. Que me maté. ¡Oh! ¡Me mató! ¡Dale, dale, Iván! ¡Dale, tú puedes! Los de arriba ganamos siempre. Sí, ahí está. ¿Y tú dónde estás, tú vas? Ahí voy, ya voy llegando. Pero es que no nos ha dado el checkpoint todavía. No, no, no nos ha dado. Tenemos que llegar, creo, ahorita quién sabe con quién toca. A ver, vamos. ¡Uy, shit! ¡Uy, shit! ¡Ya me la metieron! ¡Uy, uy! ¡No, no, no! ¡Alejate! Eh, hay un... ¿Aquí qué dice? Diana... Diana pone. Es una tía, ¿no? A ver, vamos a ver. Diana pone. Es... Es... Bone es... Hueso, pero no sé si... Si era algo. La mujer de hueso, de seguro. ¡Oh, shit! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? Es la bruja. ¡Fletch, de la cabeza! Dice... Mis... Mis experimentos están listos. ¡Oh, shit! La intitudo, tío. ¡Hola, humanos! ¿Tú quieres... Hola, humanos. ¿Queréis ver... Mi... Experimento... Increíble? ¿Sobre qué estás hablando? Ven abajo... Y... Y... Y estoy diciendo... Os presento a... ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Sí! ¡Y si me mata! ¡Qué mata! ¡Oye, mi...! Yo tengo comida ya, güey, joder. ¡Qué güey, güey, la! ¡Yo sí tengo 34! ¡Oye! ¿Qué tal les doy si quieres? ¡Oh, me mata! ¡No, no lo mata! ¡Ah, ya, mijo! Ya, muérasé. Está cuilo, esto. Vuela. Pero de qué va, tío. ¡Vele, dele, dele! ¡No muere! ¡Cabrón, puto! ¡Nomás me está dando a mí! ¡Me quiere matar nomás a mí! ¡Mírenme, mírenme, mírenme! ¡Hijo de puta! Sí, a mí ya más fijo antes, como blanco, ¿sabes? Ahí está, ahí está. ¡Oh, te dio una llave, te dio una llave! ¿A quién? A ti, Mai, creo que te la dio. ¿Cuál llave? ¡Checa, checa! ¿O quién se la quedó? ¡Ah, sí, sí, a mí, a mí! ¿Ahí está o no? ¿Aquí? ¡Ah, aquí, 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 aquí! ¡K1! ¡Ahora qué mierda! ¡Oh, shit! ¡Máte, lo mato, mato! ¡Ah, el pinche sope! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Ayúdenme, ayúdenme! Sí, ayúdenme, a por mí viene un bebé, ¿sabes? Feo, de estos. Sí, sí, sí. ¡Uy, ya, me mato, joder! ¡Me cago, en serio! ¡Hijo de puta, este! ¡Ya vas a morir, cabrón! ¡Muere, muere! ¡Pu WP! ¡Pu WP, pu WP! ¿Sabes? Que aquí, Mai, está guiado. ¡Eh, pero que le estamos dando por el ojete, pero... ¡No se puede! ¡No muere! ¡Pero de lo lindo, tío! ¡Dile, dile, dile! ¡Al otro lado no va a matar! ¡Eh, no tiene cabeza! Ahí está, ya lo agarré. ¡Deme comida, deme comida, deme comida! ¡A ver, tomen, 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 tomen! ¡Ul, lul! ¡Vamos, vamos! ¡Pinche vieja! ¡A ver, tomen, tomen! ¿Por dónde ha salido? ¡No, aquí estamos, aquí estamos! ¿No nos ves? La... La... La poción de ella, güey, de la vieja. Sí, es que los aventó una poción de ese, güey. No, no los ves o algo así. No la podemos matar, porque... ¡Ah, no, no, no! ¡Y, me cague, güey, la cague! ¿Qué pasó? Se echó. Ahí está la llave, experimento. ¿Cuál es? A ver, la llave. ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la llave? Acá, acá, acá es, acá es. Ahí es, ahí es. Ah, yo tengo la llave, a ver. Es esta, es esta. Ok. Está la aquí, en la dos. ¡Eh, eh! ¡En la dos, en la dos! ¡Pinche llave! Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que nos vamos! ¡Hola! ¡Eh, pero por qué viene sembrado por mí, tío! ¡Batémoslo! ¡Vaí está! Que voy a pasar el suicida. ¡Vaí, vay, vay! ¡Habrón! ¡Pero mira que viene por mí! Yo también. ¡Míralo! No se muere, eh. No está ando. Ahí está, ahí está. Ahí hay una llave allí. ¿Y eso? ¿Me podéis ayudar con estos 40 zombies? Sí, amigo. Dale, dale. ¡Eh, maldito zombie de mierda! ¡Lo veo en el piso! Ahí está, ya murió. Vamos, está la llave. Ahora sí, ya. ¿Quién la trae? ¡Yo, yo! ¡Tú, tú, tú! Ahí va la última, al fin. ¿Qué más quieres? Venga, dale. ¿Qué dice? Mis experimentos, mi niño, ¿no? Eh, mis experimentos, mi niño. Mi inter... ¡Ay! ¡Uy, se fue! ¡Aquí! Entremos al laboratorio, lo que dice. Encontrate en mi laboratorio. ¡Hala! ¿Qué dices? ¡Qué guapo! ¿Pero esto qué es? Esto no es un laboratorio ni es nada. ¡Ah! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué tenemos que hacer aquí? Matar al gordo, este. ¡Eh! ¿Qué dice en mi...? ¿Qué dice allí? Nada, que nos protejamos. ¡Lol! Tengo pólvora. ¿Qué bien? ¿Están disparando un pinche barco allá o qué cojones? No, no tengo pólvora, ¿Lol? ¿Tienen pólvora ustedes? Yo, 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 sí. Tenemos que quitarla allí, ¿verdad? Sí. Ahí dice. Ok, ok, la he hecho, la he hecho. ¡Ah, puta, güey! ¿A dónde? ¡Mate, mate, mate! No tengo pólvora, no tengo pólvora. ¡Qué jodiendo! Apenas eché uno. Dale, 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 dale. A mí tiene pólvora allí. ¿Pero dónde hay que echarla? Allí en la... Esas cubetas. Ah, déjalo, sí, yo tengo pólvora. Esperen, esperen, esperen. Dale, 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 dale. ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¿Cómo son de cabrones? ¿Qué más tiene pólvora? ¿Ahí tiene pólvora? Ahí está, yo tengo. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Ahí está. ¡Vamos, déjerme, déjerme! ¡Tírale! ¡Rápido, rápido! ¡Aguas! Ahí está, ya le di. ¡Ayuda! Ahí está, ya tenemos un cañón. ¡Pero, puta, era! ¡Cabrones! Ya tengo más pólvora. ¡Oh, shit! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Que no llegue a... Bueno, aquí me van a dejar todos los puntos. ¡Lol! ¡Ivan, Ivan! ¡El Ivan está perdido ahí! ¡Echa pólvora, echa pólvora, May! Que tú tienes creo bastante. ¡Échale ahí a la segunda! Yo he echado, ¿eh? Dos o tres ya. ¡Aquí está! ¡Los dos, los dos! ¡Sí, sí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Están muertos, muertos! Está listo, listo, ya le di. ¡Eh, pero por qué me... ¿Por dónde me están dando, tío? ¡Que no, que no da! ¡Tienes veneno, aguas, ahí viene otro! ¡Tengo uno de polvo! ¡Ahí está, ahí está, échalo aquí, Elsa! ¡Sí, hurry up, ready to fight it! ¡Dale! ¿Cuál nos falta? ¡Ahí está! ¡Bum! ¡Muala lista! ¡Puja! ¡Dice que nos hemos preso! ¡Aguas, aguas! ¡Ahí dejó otro de polvo, ahora! ¡Alguien lo tiene! ¡El Ivan, creo! ¡Yo no tengo! ¡Ah, yo no! ¡Ah, sí, uno! ¡Ahí está, échalo aquí, Elsa! ¡Ahí, ahí, ahí otro! ¡Es que no tengo... ¡No tengo vida, tío! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ahí está, échalo aquí! ¡Qué es esto! ¡Mira! ¡Cómo está! ¡Ah, aquí pongo la pulga! ¡La pulga una! ¡No! ¡Está disparado! ¡Vamos, falta nomás un cañón! ¡Joder! ¡Mira, está por la espalda, tío! ¡Mira, yo mejor ni revivo, porque me están dando por el... ¡Jajaja! ¡Está un carbón! ¡A ver, voy a entrar carbón más el pito! ¡Yo no tengo más! ¡Aguas, aguas! ¡Y es que...! ¡Uy, lo, lo, lo! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Me quema! ¡Es que...! ¡Debe, debe, debe! ¡Tengo uno! ¡Creo que tengo uno polvo ahora! ¡Ah, no, no tengo nada! ¡Ah, yo, yo, yo lo tengo! ¡Dejo, échalo rápido! ¡Ahí está, tengo otro! ¡Ventos faltan, ventos faltan! ¡Échale, échale! ¡Dónde está, tío! ¡Ahí está, ahí está, ya! ¡Toma! ¡Muele! ¡No, tuve, no! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ah, ah! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¿Qué es lo que dice en el chat? ¿Qué es lo que dice tú? ¿Pero tú te dirías que puedo leer y golpear a la vez? ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está el dios! ¡Ahí está el dios! ¡Ahí está el dios! ¡Gracias, amigo! ¡Oh, Zeus! ¡Bendíseme con tus plegarias! Dice Arcángel No sé qué dice Ahí en la cabina Ahí está Ahí está Ya lo completamos Un cofre Me cago en ti Y bueno chicos pues Si les ha gustado denle like Y compadre a algunos amigos para que disfruten De lo que es esta aventura que nos estamos haciendo nosotros Y recuerden que like Y comentario se agradece mucho al canal Y nos vemos en otro capítulo Recuerden que el otro capítulo va a estar en el canal de Asteroid Y nos vemos en otro capítulo chicos Y hasta luego